Como en un escenario apocalíptico, en las últimas semanas hemos visto a cientos de peruanos salir a las calles a celebrar el cierre de un congreso desprestigiado. La situación se desbordó cuando fuimos testigos de agresiones contra quienes habían sido padres de la patria. Si a usted le sorprendió el clima tenso que se vivió es entendible, pero hay alguien que antes de que todo suceda ya lo sabía. Lo que veo no me gusta, lo que veo no me gusta. Cuando el congreso le cerró la puerta al adelanto de elecciones de Martín Vizcarra, él ya tenía un as bajo la manga. No podemos certificar si Ágata se lo dijo al oído, pero Vizcarra hizo lo que ella había predecido. Sí, pero lo que siento es que él, como de alguna manera ya lo ha anunciado, no me doy por dada la confianza, por lo tanto, cierro el congreso. La vidente que donde pone el ojo pone la bala, lo había dicho mucho antes de que Vizcarra diga esas palabras mágicas. ¿Disolver constitucionalmente el congreso? ¿Serán sus cartas? ¿Serán sus poderes o los astros que le envían mensajes? No lo sabemos. Lo único que podemos decir es que Ágata lo hizo de nuevo. No se han cumplido mis reformas, no se han cumplido esto y el otro. No hay confianza, por lo tanto, cierro el congreso. Pero no conforme con haber atinado una, fue por la segunda. Le apuntó la placa a Mechita Arauz. Antes de que la ex viceministra acepte ponerse en la banda presidencial, Ágata ya le había leído la mente. Mercedes Arauz va a ser la primera mujer presidente del Perú, sí o no. Mercedes Arauz, veo positivo. Ella era la siguiente, la primera presidenta del Perú, aunque sea por un ratito. Y Ágata lo volvió a hacer. Ella es un poco la salida para tratar de... Yo siento que definitivamente el señor Vizcarra no quiere continuar. Si con eso no le basta para creerle, revise todas las veces que la chuntó. Y es que si ella dice que mañana es el fin del mundo, más vale tomar precauciones porque capaz y sucede. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital, invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico!